Nos actualizamos para mejorar tu proceso de contratación. A continuación, te explicamos las nuevas implementaciones que tiene la herramienta en cada etapa posterior al diligenciamiento del formulario. Ahora, en la etapa 1, titulada Validar y diligenciar formulario, encontrarás nuevas opciones para seleccionar el tipo de modalidad del contrato o acto jurídico a solicitar. Entre ellas, otro sí, contrato, convenio, acuerdo de terminación, no renovación, acuerdo de transacción, contrato, convenio, cero pesos. Recuerda que si seleccionas opciones diferentes a contrato o contrato convenio cero pesos, debes registrar en el formulario el consecutivo del contrato original. Posteriormente, en esta misma etapa encontrarás el campo de valor de contrato, donde debes diligenciar el valor total del contrato con impuestos si aplican. En el caso que dicho valor sea superior a 120 salarios mínimos masiva, este campo se va a bloquear y aparecerá el siguiente mensaje. Para dar solución, debes digitar en el campo Número de aprobación de acta, el número del acta de comité o el consejo de delegados donde se aprobó la contratación. El campo te permite registrar números y letras, por ejemplo, Consejo 170519 o Acta 241-170519. Otro cambio importante que puedes identificar en esta etapa es el número de solicitud de pedido. Cambio en el que debes registrar el número de solicitud de pedido creado en SAP para la contratación. Esto no significa que también debas crear la orden de compra de inmediato, ya que de acuerdo con la política de compras, esta orden se crea cuando el contrato ya está firmado por las partes. Este dato inicial nos permitirá llevar una trazabilidad sobre los pagos que se realicen posteriormente. Así se ve el formulario. Finalmente, en esta misma etapa recuerda que para la contratación se requieren ciertos documentos que deben ser cargados en el formulario de solicitud dependiendo el caso. Estos son Primero. Si es contrato con una persona jurídica, es necesario. Certificado de existencia y representación legal del proveedor o el documento equivalente expedido por la autoridad nacional competente con una fecha de expedición no mayor a 30 días. Registro único tributario RUT actualizado. Propuesta de servicio, si la hay. Contrato convenio enviado por la empresa para revisión, si corresponde a un contrato externo. Segundo. Si es contrato con una persona natural, se requieren cédula de ciudadanía o el documento equivalente expedido por la autoridad competente con una vigencia no mayor a 30 días. Registro único tributario RUT actualizado. Propuesta de servicios, si la hay. Tercero. Si es persona jurídica que no tenga sucursal o representación en Colombia, se requiere un documento válido de constitución de la sociedad en el extranjero. En Estados Unidos, es el certificado de incorporación, el documento de identidad y la acreditación del representante legal o manager. Y el certificado de identificación tributaria de la sociedad. Cuarto. Si es persona natural extranjera con residencia permanente, más de tres meses, se debe portar la visa de trabajo, además de los documentos requeridos para persona natural colombiana anteriormente mencionados. Quinto. Si es persona natural extranjera sin residencia en Colombia, se requiere prestar un servicio en el territorio nacional durante un periodo inferior a tres meses. Se debe portar el pasaporte y copia del seguro de viajero. Hasta este punto encontrarás cambios de la primera etapa. De la etapa 2 a la 9, los pasos siguen tal como los conocías. Luego de esto aparecen dos nuevas etapas, la 11 y la 12, que son de implementación exclusiva para el área jurídica. En la etapa 10, titulada Revisión de calidad, el área jurídica se encargará de alinear la información del formulario del solicitud de contrato, con la registrada en el documento final. Esto debido a que en el transcurso de la contratación pueden cambiar las condiciones de negociación tales como fecha de inicio o terminación del contrato, el pago de anticipo y otros. Lo esperado es que a través de la herramienta de contratos puedas acceder a un registro de información contractual real y confiable. Dentro de la gestión final de la contratación, encontrarás la implementación para hacer seguimiento y control a la contratación, en la cual la herramienta te da la posibilidad de recibir alertas que aparecen automáticamente en tu bandeja de entrada de la herramienta, ya sea informando sobre vencimientos de contratos y o pólizas, con el fin de que realices las acciones pertinentes. Cuando abras la herramienta de contratos, observarás un ícono verde al lado superior derecho de la pantalla indicando los contratos por vencer, de esta manera. Para visualizar los vencimientos debes dar clic allí y aparecerá un mensaje listando los contratos que están próximos por vencimiento, por ejemplo, te recomendamos revisar estas alertas para evitar vencimientos de contratos o convenios, o para evitar el vencimiento de las pólizas cuando sea necesaria su renovación. Seguido de esto, encontrarás la etapa 11, denominada Verificación de cumplimiento y liquidación de contrato, la cual te permitirá tramitar el acta de cumplimiento y liquidación del contrato que se gestiona una vez ha terminado su ejecución o porque ha terminado de manera anticipada de la siguiente manera. Primero, debes enviar al proveedor o contratista el formato del acta de cumplimiento y liquidación del contrato con sus anexos, todo debidamente diligenciado para llevar a cabo su revisión y validación. Segundo, una vez recibido el contrato firmado por el proveedor o contratista, debes recoger las firmas de aprobación de tu área y entregarlo al analista de Secretaría General para que sea digitalizado y cargado en la herramienta de contratación y, por tanto, sea parte del expediente del contrato. Terminada la gestión del acta de cumplimiento y liquidación del contrato, el formulario de solicitud pasará a su última fase, en la que el analista de Secretaría General lo da por finalizado o liquidado. Cada tipo de contrato tiene un modelo de acta de cumplimiento y liquidación del contrato que puedes solicitar al área jurídica vía mail o también encuentras en la plataforma CAWAC, entre los documentos públicos de gestión jurídica. Tras haber cumplido cada etapa, tu proceso de contratación habrá finalizado.